Con la venia de la Presidenta. Adelante, Diputado. Compañeras y compañeros diputados, hago el uso de esta tribuna para fijar postura en representación del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en contra de la iniciativa de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022. Misma propuesta que fue presentada a este Congreso por el inquilino de Palacio Nacional. Preguntamos, ¿dónde está la austeridad de la que tanto presumen? El inquilino de Palacio Nacional propone el gasto público más grande en la historia del país. Siete billones ochenta y ocho mil doscientos cincuenta millones de pesos. Es decir, un aumento del ocho punto cinco por ciento respecto al del año pasado. A todas luces, el actual Gobierno echará mano de financiamientos producto de la contratación de deuda pública interna, que aunque sea interna no deja de ser deuda, pues se estima que el déficit presupuestario será de más de ochocientos setenta y cinco mil quinientos setenta millones de pesos. tal pareciera que este Congreso lo quiere ver el inquilino de Palacio Nacional de rodillas. El inquilino de Palacio Nacional no merece otro nombre. Reiteramos las propuestas que el PRD lleva, llevó a este, a este paquete. Recordemos, recordemos que esta pandemia trajo la mayor deserción escolar que se ha dado en la historia de nuestro país. ¿Por qué? Porque los niños no pudieron tener acceso a Internet. Hoy se proponía que se pusiera la tasa cero al servicio doméstico de Internet, cosa que ustedes no aceptaron y eso que están viendo primero por los pobres. Asimismo, se propuso la tasa cero en el suministro de energía eléctrica para los hogares. Tampoco lo quisieron. Y eso que ven, primero por los pobres. De nueva cuenta, queremos dejar asentado que para la bancada del PRD es un compromiso el apego al derecho y la justicia social. Aquí debatimos y discutimos la propuesta que obliga a las juventudes a partir de los dieciocho años a inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes, que es a todas luces un mecanismo más de recaudación. Estamos en contra de la persecución porque nuestras juventudes en el mejor de los caos son estudiantes y no deben de ser víctimas de terrorismo fiscal. Por último, y utilizando las palabras que los mismos legisladores de Morena utilizan, debemos de decir se debe de ser muy caradura para venir a decir que antes se protegía a los empresarios, esos mismos empresarios que hoy se van a sentar a los estados de béisbol con los hijos del inquilino del Palacio Nacional. Se dice que antes se beneficiaba la familia y la nuera del inquilino del Palacio Nacional. Concluya, diputado. Ya le llamó a los terrenos donados en Holbox. Sus empresas petroleras están ahora trabajando con Pemex. Ahí se las dejo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.